Módulo 28, modelos de comportamiento. Ya vimos que hay estímulos y hay comunicación. Y esa comunicación produce reacciones. Ahora tenemos que entender que hay ciencias que estudian el comportamiento, lo observan y lo dividen, el comportamiento de un tipo de animal, el comportamiento de otro tipo de animal. De esta manera, nosotros podemos analizar cómo se estimula y se provoca una conducta y cómo ese estímulo y esa reacción pueden ser modificados. Y entonces, vamos a ver que hay lo que se llaman taxias, que son respuestas automáticas, organizadas, previstas por la naturaleza, ya grabadas dentro del cerebro, como si fuera un celular que ya trae una canción o un tono. Se activa y se emite. Pero también podemos pensar en modificación a través de quitárselos. Eso nos lo dijo Pablo. Pablo nos enseñó a modificar, primero, provocar la necesidad, provocar la conducta, modificarla o canalizarla, emparentarla, amarrarla con otra para que se dé en otras circunstancias. Entonces, aquí vamos a conocer, en forma muy sencilla, en este módulo, los comportamientos animales. Gracias.